Ha habido una posibilidad de ser candidato a... precandidato a diputado provincial. Lo que se va... se está charlando, se está manejando, no acá a nivel local, sino que se están manejando en las listas del PRO, con la gente del PRO, y dentro de toda esa negociación hay una posibilidad de dejar la diputación provincial por una diputación nacional. Hasta ahora es todo lo que se sabe, todavía no tenemos ninguna confirmación sobre ese tema, pero aparentemente estaría bastante... es consistente la posibilidad de serlo, el diputado nacional. ¿Y cuál es su interés concretamente entre estas alternativas? No, obviamente que yo lo que siempre quise es ser diputado provincial, porque primero que me votaron acá en la cuarta sección electoral, en Bragado particularmente, y a mí lo que me interesaba era estar en la cuarta sección y poder armar desde el PRO, que yo soy del PRO, poder armar un poco más de lo que es territorialidad o estructura en la cuarta sección que todavía no la tenemos muy establecida. Entonces, si a mí me dicen qué preferís, hoy yo prefiero ser diputado provincial. De todas maneras, desde una diputación nacional se puede trabajar perfectamente también en la cuarta y todo, pero la realidad es que no depende de uno en el fondo. Parece que quiere ser un cargo más alto, más importante, ¿no? Ser obviamente diputado nacional. Sí, la verdad es que yo lo que siempre digo es que yo no vengo a la política por la importancia del cargo o por no la importancia del cargo. A mí, a nosotros lo que nos interesa desde el PRO, lo venimos repitiendo siempre, es que lo que está en el centro es la gente. La verdad que yo siempre digo que yo vengo a la política a tratar de hacer un cambio a favor de la gente. Y la verdad que si tengo que estar en el territorio, no tengo ningún problema estar en el territorio y si es diputación nacional, diputación provincial o seguir como concejal, yo no tengo ningún inconveniente. Todavía le quedan dos años de mandato. Me quedan dos años de mandato, de lo cual no tengo ningún problema en completarlos y después veremos desde el partido. Yo vengo, yo como siempre digo, yo soy un soldado, yo voy a donde me manden. Y en cuanto a la ubicación, digamos, ¿sería un lugar donde posiblemente se pueda llegar a una banca? En principio, si era provincial, deberíamos estar dentro de los primeros cinco, que se calcula que entraríamos. Y si es nacional dentro de los primeros diez. Así que yo suponemos que es eso, pero vuelvo a repetir, para mí no es... Se ha armado un poco de revuelo con esta noticia, pero la verdad que yo vuelvo a repetir que donde yo sea útil para el partido y para la gente, es el lugar donde queremos estar. O sea, yo no tengo ambiciones políticas de cargos. Me parece que lo importante es poder lograr cosas para que funcione el esquema, digamos, de trabajar para la gente.